Las y los vecinos de las colonias Playa Linda y Astilleros de la zona norte del puerto de Veracruz estallaron contra el grupo MAS porque desde hace casi un mes no tienen agua potable en sus viviendas. Signalaron que las pipas que envía la empresa son insuficientes. Tengo 60 años de vivir aquí, nunca había faltado el agua. No tenemos tanques, todos tenemos el agua directa. Y si no tenemos agua, ¿qué hacemos? No hay agua para bañarse, hay criaturas, hay personas grandes. Los afectados se organizaron y cerraron un carril del bulevar Rafael Cuervo desde la avenida Cuauhtémoc hasta la calle Sacrificios. Nosotros pagamos el agua, año con año ahí estoy al corriente. Entonces no es justo ni que nos vayan a mandar pipas, aguas sucias. Dígame usted, no es posible. Decenas de automovilistas y conductores de unidades de carga pesada quedaron varados a medio bulevar, así que se vieron obligados a tomar rutas alternas por calles y avenidas de la zona norte de la ciudad. Y esa es la situación, hay mucha familia, muchos niños, el calor, ahorita el calor sin agua. Lo que pedimos es que nos den agua, por favor. Por su parte, la empresa Grupo MAS informó en sus redes sociales que la temporada de estiaje y el nivel crítico del río Jamapa serían los causantes de la falta de agua. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. ¡Fuera Grupo MAS! ¡Fuera Grupo MAS! ¡Fuera guerra!